El pasado viernes le relatamos la situación que se vivía en Carnerillo. Hacía horas nada más se había informado a través del Obispado la denuncia por abuso sexual contra el padre Carlos Maffini. El párroco fue acusado por una mujer que trabajaba en la casa lindera a la iglesia. A pesar de la denuncia, el párroco continúa en libertad aunque fue separado de su cargo por parte de la diócesis de Río Cuarto. Otros episodios en distintas localidades por donde fue párroco Maffini terminan revelando que desde el Obispado se conocía e incluso por escrito cuáles eran las situaciones que habían sido denunciadas por vecinos por ejemplo en la localidad de Del Campillo. Para poder conocer detalles de esta situación, estamos en línea con el abogado de la localidad, el doctor Luis Sánchez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va usted? Es así, ¿habían notificado hace varios años atrás al Obispado de conductas que eran muy llamativas por parte de Maffini en la localidad de Del Campillo? Sí, nosotros la semana pasada tomamos conocimiento el día viernes de esta resolución que había tomado el Obispado de la ciudad de Río Cuarto. Circunstancias que nos llamó la atención porque nosotros aproximadamente a finales del 2007, entre el 2007 y el 2008, hasta el 2012, no solamente al Obispado sino también a quien ejercía la titularidad de la parroquia de Del Campillo, que actualmente la ejerce, habíamos puesto en conocimiento de ciertas conductas incompatibles por parte de este sacerdote. Conductas incompatibles a su propia función de párroco y de sacerdote. No solamente habíamos cursado, uno de los padres involucrados en una circunstancia particular había remitido una nota al Obispado, sino también que personalmente, por medio de amesoramiento, le comuniqué al sacerdote titular de la parroquia estas conductas incompatibles. Bueno, la semana pasada nosotros nos encontramos de que este mismo sacerdote ha sido denunciado por un caso de abuso sexual en la localidad de El Carnarillo. Circunstancias que creemos se hubiera podido haber evitado si en algún momento se nos hubiera escuchado. Doctor, ¿cuándo realizaron esa presentación? ¿Cuándo informaron al Obispado lo que estaba ocurriendo en Del Campillo? Esto se desencadenó no solamente fue una circunstancia, sino fue en distintos momentos. Porque estas conductas incompatibles se dieron a lo largo del tiempo. Este sacerdote estuvo aproximadamente unos cuatro años en la localidad de El Campillo y tuvo distintos inconvenientes. En ningún momento, digamos, si bien nuestro asesoramiento con las personas que se acercaban a nuestro escritorio era erradicar la denuncia penal, bueno, por presiones propias de un pueblo chico y, digamos, por la propia idiosincrasia que por ahí la gente tiene con respecto a la iglesia, bueno, no fue posible canalizar estas denuncias. Pero sí hablamos de conductas incompatibles, ajenas a esta función de propias de un sacerdote. Doctor, para poder explicar, ¿a qué se refiere con conductas incompatibles? Conductas, digamos, mujeres que trabajaban en la parroquia, nos decían que tenía ciertas conductas que no eran acordes a su postura de sacerdote. En uno de los casos, un menor no se encontraba en la casa de sus padres, sus padres los buscaban por todos lados, porque, bueno, habían tenido una discusión y apareció en la casa de este sacerdote. Bueno, en ese momento nosotros habíamos puesto en conocimiento esta circunstancia de la policía. Luego, cuando apareció el menor, digamos, el tema quedó medio disuelto. Pero sí una, le vuelvo a repetir, una serie de conductas irregularidades que no son compatibles a la postura propia que debe tener un sacerdote. El Campillo es una localidad pequeña, es una localidad de 4.500 habitantes en donde todos nos conocemos. Y, bueno, era evidente que este sacerdote no se comportaba como debía comportarse y como le hace al comportamiento propio de un sacerdote. Doctor, ¿va a aportar esta información a la causa en la que hoy se investiga el abuso sexual en Carnerillo? Mire, nosotros lo que creemos, la convicción nuestra es que si a nosotros se nos hubiera escuchado en ese momento, es muy probable que este hecho se hubiera evitado. Bueno, yo tengo entendido que en la localidad de Carnerillo ya existe una denuncia penal que se está tramitando actualmente en la fiscalía a cargo del doctor Di Santo. Por mi propia función, sé que la fiscalía actúa en forma muy profesional y, bueno, creemos que si existe un hecho delictivo en la localidad del Campillo o en la localidad de Carnerillo, bueno, será la propia función de la fiscalía determinar si ese hecho se dio tal cual manifiesta la denuncia. Doctor, muchísimas gracias por esta información. De nada, buenas noches. ¡Gracias!